Se me inula el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio Mi amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi visión Me cayó tu piel Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Percibiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Al edén prometido Y has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón El blanco más perfecto de mi visión Señor en mi visión Y con rayo tu piel Cayó tu piel Cayó en mi visión Y me enamoró Señor en mi corazón El blanco más perfecto de mi visión Y como rayo tu piel Y como rayo tu piel Cayó en mi visión Y como rayo tu piel Cayó en mi visión Bailando van las ocasiones, bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva, como haces tú con mi cariño Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas, desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan La risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te ama, desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué Sillas vacías, vasos y sanos Puertas vencidas, puertos cerrados Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué ¿Por qué? No sé ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Con el diálogo junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Me miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, a mí Acércate Provócame, aquí De pie a pie Provócame Provócame Híbrate de esta vez De valor Enfréntate Provócame Provócame Y conquista mi amor Espíritu en el cielo Espíritu en el cielo No firmas jamás Llamas y no quieres hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor ¿Qué misterioso asunto ocultarás? ¿Por qué secretamente vienes y vas? No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Provócame Mujer Provócame 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 A ver, atrévete Provócame A mí Acércate Provócame A mí De pie a pie Provócame Y de antes De esta vez De valor Enfréntate Provócame Y conquista mi amor Pero no tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Mujer Provócame 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 A ver, atrévete Provócame A mí Acércate Provócame A mí De pie a pie Provócame Sin más Conquístame Provócame A mí Inténtate Provócame Mujer Exítame Provócame Mujer Provócame Mujer Provócame 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 A ver, atrévete Provócame A mí Acércate Provócame A mí A mí A mí A mí A mí A mí Provócame 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 A mí A mí A mí A mí sole, 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 sole dale, sole, 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 creja con fuerza. Venga, déjame arriba Venga 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 todos Sonen, sonen Sonen, sonen Sonen, sonen Gracias, vida Hasta la próxima Gracias Gracias Lo quiero La próxima Venga Venga No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, 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 no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué quieresивать. Que aquello era un castigo del Señor Le busco un lugar para olvidarlo Y siendo un niño lo inferno Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor se sientan separados a comer Si se miran bien Se escorren melodías por los pies Ella le regala una flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a mi corazón Solo pienso en el amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Tan feliz Tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor 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 De mi corazón Que no me quiere Ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño Que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma Mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí ¿Es tu mirada o es tu forma de estar? ¿O la tristeza que me das si te vas? Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio del corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma No encuentro otra forma Mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma Es el sueño que yo tengo No sé si es amor por ti Me temo, me temo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma No encuentro otra forma Mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo Gracias, viña Será hasta la próxima Te espero ¡Vivíe! ¡Viva contigo! de tus ojos son de mi provincia que hacen bien y el otro lado de la luz me decides andas por mi mente me haces inocente tanto como humano simple y tan común el caer en aras de tus labios es llegar cansado y reposar quedarme en tus rincones sintiendo que va creciendo el amor y la ilusión se nos queda la piel amándonos es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos juntos va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos estamos juntos y es que me convenzas con tus frases yo sin ti confío pero te daría en mano el corazón en código secreto alguna clave no sé cómo así pero soy pequeño para tanto amor y tocar y tocar el vas de tu respiro esa plena luna ver el sol tocar el infinito sintiendo que va creciendo va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos estamos juntos va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos estamos juntos va creciendo va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos y en la ilusión 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 pero tú y yo como tú y yo te amo Distinto sobre hielo en las fachas Una parte de mí que se marcha con La friandad que tuviste al decirme adiós Hice tiempo de amor por las noches De que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Tuviste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no hacías nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Y aún me haces trece Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de loco Son gordas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no hacías nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces temer Que aún me haces nada Y aún me haces nada Y aún me haces nada Tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada y sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada que aún me hace estremecer Que no llego a mí, que no llego a mí Que no llego a mí Tantas las Karena Tantas lasleeve Tantas lasview Gracias por ver el video. 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 Mira mi pecho. No me pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo quiero. La próxima. La próxima. Gracias. 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 Gracias.